Soy Milet Figueroa, pero ¿puedes decirme Milet? Bueno, de niña tenía muchísimos sueños, muchísimos sueños que tenían que ver con el arte. El más grande fue actuar, interpretar distintos personajes, contar historias de un lado mucho más humano y de hecho hacer actriz ha hecho que habrá un canal de sensibilidad con otro ser humano y empatizar mucho con lo que siente y por qué actúo de esa manera. Vengo de una familia de historiadores, de poetas, quiero no perder esa identidad de ponerle también pasión a todo lo que yo creo que es para mí, eso me encanta. No me tengo miedo, no tengo miedo de lo que puedo hacer, creo que estamos aquí para divertirnos y estamos acá para vivir tranquilamente y disfrutar lo que nos gusta, así que también trato de que todo esto sea tan orgánico como lo que es, no forzarlo. Vivir este momento, no quiero pensar en lo que va a pasar más adelante, la verdad es algo que no quiero hacer.